¿Qué dice mi gente? Aquí dice amigo Rolando Zarco, aquí grabando mis favoritas, aquí desde la casa, en Atlanta, Georgia, dice No quiero verte ya más, chiquitita, dice, ¡como no! Que si cuenta no me de, que solamente un recuerdo que vi Y di cuenta que el dolor es temporal, para siempre no hay que sofrer El amor que te comparecí, fue rechazado y cuenta no me di De eso traste el corazón, que me humillaste con traición Pensé que yo perdí, pero ya ves que no fue así No quiero verte ya más, vete con él al regalé, no quiero que pida disculpas más de una y otra vez No supiste valorar el amor que yo decidí, no me dejas con que todo el día me extrañas Si me quieres, ya no eres feliz Porque vienes hasta ahora, ahora que yo soy feliz El sol sale para todos y a mi claro se me dio La vida da muchas vueltas y eso ya se comprobó No me pidas más disculpas y aléjate de mí Ya no quiero más Yo saber de ti Y así nomás No quiero verte llamándote con él al regalé, no quiero que pida disculpas más de una y otra vez No supiste valorar el amor que yo decidí, no me vengas con que todo el día me extrañas Si me quieres, ya no eres feliz Porque vienes hasta ahora, ahora que yo soy feliz El sol sale para todos y a mi claro se me dio La vida da muchas vueltas y eso ya se comprobó No me pidas más disculpas y aléjate de mí Ya no quiero más Yo saber de ti Ay, no quiero más Ay, no quiero más No quiero más No quiero más No quiero más